Nosotros con el índice de inflación construimos una canasta de alimentos, de la cual se desprende el índice de la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esa canasta en promedio, en el mes de enero en promedio, estaba alrededor de 537.620 bolívares. El salario mínimo era sólo 19.800 bolívares. Esto quiere decir que el salario mínimo sólo compra esa canasta de alimentos el 3,68%. Y eso es una buena medida del nivel de pobreza, de pauperación, de miseria en la cual vive el pueblo venezolano, en el cual los ajustes de precios, de salarios, están muy, muy por detrás de la variación de los precios y por eso en este momento los niveles de pobreza son los que ya todos conocemos.